Se mueve, se mueve, Divino presenta Mundial en Casa, un álbum lleno de ofertas mundialistas con hasta un 50% de descuento, para ponerle color al Mundial todos juntos, mirá que selección. Recliner juega cómodo en cualquier cancha, antes 9.990 pesos, ahora 5.994 pesos. Conjunto de colchón y somie primavera, un equipo de gran recuperación y estabilidad, antes 10.193 pesos, ahora 9.588 pesos en todas las casas Divino, o por el 0800 3484 en todo el país. Además, tenés la mejor financiación con las tarjetas adheridas, completá tu colección en Divino y viví el Mundial en Casa. Divino, una casa llena de ideas. En Canelones vamos con la 10-10, con Graciela y con Pedro. El primero de junio, votá la 10-10. La lista de Pedro en Canelones. ¡Vamos Canelones! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos! ¡Juntos! Bienvenido futuro, bienvenido. Bienvenida la esperanza. Bienvenido los que avanzan. Bienvenido mi pueblo, bienvenido. Acompañá a la 430, la lista joven de Jorge Larrañaga. ¡Jorge, vengan! ¡Vorará! ¡Y eso es la esperanza! ¡Y eso es la esperanza! ¿Con qué lista vamos a votar a Pedro? Vamos con la 10-2000. El primero de junio, yo estoy. Vamos a hacerlo mejor. Mejor para todos. Vamos con la 10-2000. Vamos con Pedro. Vamos Uruguay. Vamos 10-2000. Vamos a construir un mes de Uruguay. Gracias por estar acá. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, porque sin ellas nada tiene sentido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, y que cambie la historia y seguir por un nuevo camino. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, de elegir el destino. Si me das a elegir, yo me quedo contigo. Si tuviera que volver a elegir, elegiría las mismas banderas. La de los valores. Este domingo te toca elegir a vos. Elegí las listas de Jorge Larrañaga. La 2014 junto a la 2014-2014. Votá las juntas. Lista 2014 con Verónica Alonso y Pablo Iturralde. Acompáñame. Elegí valores en Canelones. Junto a Álvaro Dastugue y Verónica Alonso. ¿Por qué es importante votar en las internas? Porque para mejorar la calidad y la gestión de nuestro trabajo en un próximo gobierno, nuestras ideas tienen que estar mejor representadas. Con tu voto, decidís qué frente querés para gobernar. Votá la 21-21. En junio, elegís qué frente querés. Tabaré Astori. 21-21. Frente Libercereñi. Frente Amplio. Somos hoy. Somos ahora. Somos un viento que sopla con fuerza renovadora. Vos podés ser parte de la renovación. 71. Blanca y Celeste. La calle Pou Presidente. Si hay un uruguayo que necesite algo, tiene que haber uno de la 404 al lado tratando a dárselo. El primero de junio, votá la 404. Votá la lista de la calle Pou. Somos hoy. Somos ahora. Es un partido que incluye. Es un partido que no levanta muros. que no levanta muros. Fuimos más allá. Pensar. Soñar. Leer. Investigar. Vamos a innovar. Vamos a innovar. Vamos a innovar. Estamos empecinados contra el no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No venimos a evitarle el frente amplio a las mayorías. Nosotros venimos a gobernar ahora y a gobernar bien. El mundo no espera y la gente tampoco. Este Uruguay que Sereñi no vio, también se lo debemos a él. Ahora te toca a vos. El primero de junio, asegurá el futuro. Votá. Tabaré Astori. Frente Liber Sereñi. Listas 2121, 99738 y 1312. Votando este primero de junio, vamos a empezar a cambiar el país. Y después, a cambiar Montevideo. Dale, vení. Este primero de junio, vení y sumate al cambio. Votala 2014 con la 2.50. Jorge Gandini, Analia Piñeirúa, Pablo Abdala. Las listas de la rañaga en Montevideo. El primero de junio, contamos contigo. Vení.